Bueno, yo represento a FD Studio, diseño y producción audiovisual y promoción también. Estamos contratados por la Secretaría de Turismo con apoyo del Consejo de Promoción Turística para desarrollar el concepto de invierno en el bolsón como una campaña integral de promoción en medios a través de la difusión de piezas gráficas, internet, sorteos, obsequios, promociones y hace muy poquito tiempo estamos trabajando muy duramente para llevar adelante una acción integral en varios medios. Bueno, cuando hablamos de acción integral sabemos que cada medio tiene su lenguaje propio. ¿De qué manera se prepara esto para ser presentado en radio, en televisión, en gráfica? Concretamente los medios de esta campaña son radio, diarios y un sorteo a través de internet y la distribución de folletería promocional en mano, lo que se llama el marketing en mano. El lugar fundamental de acción es la costa chubutense con presencia también en el Valle de Río Negro. Bueno, ¿esto qué implica? ¿Preparar material? ¿Qué material se ha utilizado? Bueno, utilizamos material que venimos desarrollando hace años en cuanto a fotografía, contamos con la información que nos provee la Secretaría de Turismo y desarrollamos varias piezas, un folleto institucional, volantes promocionales, un spot de radio institucional, reducciones con ofertas, avisos para diarios y el desarrollo del marketing de promocional para programas de radio que pueden ofrecer regalos que provienen del Bolsón y así fortalecer la imagen y continuar instalando esta idea del Bolsón en invierno como una opción clara para la familia. Además ya de la imagen que ya la tiene Bolsón, establecer la presencia en medios en general es difícil. ¿Cómo se hace para sostener esto para que la presencia se mantenga? Bueno, evidentemente es una sucesión de acciones promocionales bien pensadas y en el largo plazo. Este es un primer paso concentrándonos en lo que tiene que ver con invierno. El invierno como prestación y como destino existe, como vos decís, lo que estamos haciendo es darle una identidad como si fuera una marca. Invierno en el Bolsón es un producto en sí mismo. Entonces todas las actividades las enfocamos en eso, el diseño promocional de la campaña está enfocado a eso, está destinado a la familia y es invierno en el Bolsón, emocionate, relajate y disfruta. Básicamente con el destino de la familia como primordial objetivo de la campaña. Un paquete que incluye varias propuestas y que en general se piensa desde qué punto de vista o con qué herramientas para poder establecer un paquete atractivo. Digo, estas ofertas, estos packs, ¿cómo se están armando? Bueno, se hizo una sugerencia informativa para generar un producto que es un volante de promociones turísticas, en el cual se convocó a las agencias de turismo a ponerse en un todo de acuerdo en ofrecer las mismas ofertas, de modo que el público de destino mira el folleto institucional, se motiva con el aviso de radio, lee el diario y cuando ve las ofertas turísticas da vuelta y encuentra datos concretos de contacto, de eso se trata. La propuesta en ese sentido fue específicamente para las agencias de turismo quienes tendrían que patrocinar la propuesta gráfica y de producción. Estamos terminando de cerrar eso para que la campaña cuente con un material central adicional. ¿Esto implica, por ejemplo, que si alguien busca una cabalgata, no importa cuál elija, ¿todas deberían tener el mismo precio? Bueno, eso ya depende de algo que excede lo que nosotros como estudio alcanzamos. Nosotros somos comunicadores, diseñamos comunicación y diseñamos las piezas, el que provee siempre la información y que tiene la visión estratégica del que, fundamentalmente, es siempre el cliente, en este caso el prestador, a través de la Secretaría de Turismo y las entidades que apoyan, como la Cámara de Turismo, el Consejo de Promoción Turística y otros. Nosotros tomamos la información de ellos y la desarrollamos estratégicamente para comunicar. Bien, ¿esto ya está vigente, ya está aplicado? Bueno, la campaña, a la vez que hoy la estuvimos presentando acá en la Casa de la Cultura, a través de pantallas y contándole un poco más a los prestadores y a la comunidad de qué se trata, estamos desarrollando ya las piezas. Hay piezas en producción, piensas que están terminándose de desarrollar, como toda la parte de radio. Pero es importante saber que a partir de la semana que viene, ya comienzan las apariciones en medios radiales. Y el fin de semana del Día del Padre comenzamos con Papá, el bolsón te regala unas vacaciones para vos y tu familia. Con un gran sorteo, un gran concurso promocional que va a estar enfocado y concentrado todo en las redes sociales.